Alegra, el papá de los videos Que esto suene duro que los tímpanos se rompan Pa' que se la dé al que la pica y que la monta Que esto suene duro que los tímpanos se rompan Bajemos con un flojo no se compra Que esto suene duro que los tímpanos se rompan Pa' que se la dé al que la pica y que la monta Que esto suene duro que los tímpanos se rompan Bajemos con un flojo que no se compra Más en un tren, pedaleando Más en un tren, pedaleando Más en un tren, pedaleando Pedaleando, pedaleando Bajen con una melkocha pa' romperte Los kitipos en pandemias que están sonando Y te dicen cross No estamos tocando fiesta pero tenemos de todo Y ustedes vendiendo té están rotos todos Trabando la bebida, la tenemos en la mochila Nos frenan las mujeres, la tenemos siendo fila Tenemos los bolsillos del tamaño de Godzilla Y bajamos más caliente que un trago de tequila Ahora bajen con los reti, nos quedamos en la calle matando Tú sabes si maldad andamos representando Quédate mucha luz, sabes que yo estoy sonando Antes a mí no me la daba, ahora todos están llamando Me tiran todos los días conmigo, quieren grabarnos Solo el tiempo dejante, van a tener que pagar Ellos empezaron primero, pero yo lo dejé atrás Se robaron el pollo porque ando con Mitter Black ¿Qué suene? ¿Qué suene? ¿Qué suene? Me hace un tren, pedaleando Me hace un tren, pedaleando Me hace un tren, pedaleando Pedaleando El flow que yo tengo no se compra ni lo vendo Atento mi loquera, es que yo estoy rompiendo Desde que tú me escuchas la nota te va subiendo Es que yo soy un loco, tú me estás entendiendo Suba la bocina que la gente vacile Si no tienes cuarto a mí no me tires No estoy en paromo así que retire ¿Qué te puedo dar pa' que nunca respire? Cada vez que tú me escuchas yo sé que te tripea Pa' tú llegar a este voltaje te veo fea Si fuera pa' que voy la menor te la don't hate Si fuera en el océano subiera la marea Si quieres que te pese algo, nadie la pone como yo Yo tengo un par de esa pila, entonces no digan que no No me importa lo de nadie porque estoy Tu dos si te rebosa que el puerto es pa' una, no pa' las dos Que esto suene duro que los timpanos se rompan Pa' que se la dé al que la pique y que la monta Que esto suene duro que los timpanos se rompan Bajamos con un flow que no se compra Eh, 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 suene Eh, 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 suene Eh, 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 suene Eh, 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 suene Que esto suene duro que los timpanos se rompan Pa' que se la dé al que la aplique y que la monta Que esto suene duro que los timpanos se rompan Bajamos con un flow que no se compra Más en un tren, pedaleando Más en un tren, pedaleando Más en un tren, pedaleando Pedaleando, pedaleando Tontón 80 produciendo Ja, 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 ja El crowd Si yo mismo El de la voz sexy, eh Mister Black La fama La baby Melanie RS Ah, Baby J, el mejor de la nueva La jerarquía Davis Miguel Lapara ¿Qué tal? Gracias.